Tema número 16, funciones trigonométricas. Esta es importante que las conozcan, que las vayan manejando. Ahorita va a ser toda la parte teórica, como lo han visto, y posterior vas a ir a la aplicación de estas funciones. La palabra trigonometría significa etimológicamente medición de triángulos. En efecto, tri significa tres, gono significa ángulo, y metrón significa medición o medida. De esta suerte, en trigonometría se estudia la medición o resolución de triángulos dados, tres elementos que no sean los tres ángulos. Función es una relación entre dos variables. Cofunción son aquellas funciones que tienen el prefijo co, como el coseno, la cotangente y la cosecante del ángulo complementario. Es importante que consideren que las funciones trigonométricas solo se pueden obtener de los triángulos rectángulos, es decir, que tengan un ángulo recto. De ahí en más, no se puede aplicar ningún otro triángulo. Recuerden, ángulo recto no a cualquier triángulo. Dado un triángulo rectángulo, se pueden relacionar sus ángulos agudos y sus lados por medio de las siguientes funciones y con funciones trigonométricas. Vamos a ver, este es nuestro triángulo. Si ustedes se fijan, normalmente siempre está con este cuadrito para determinar que es nuestro triángulo rectángulo. El ángulo B, su lado opuesto, pues es B minúscula. El ángulo C, su lado opuesto es C minúscula. El ángulo A es A minúscula, su lado opuesto. De hecho, puede ser cualquier letra E, no necesariamente ABC. En este tipo de triángulos solo se pueden tomar los ángulos A y B, ya que C es el ángulo recto. El ángulo recto no se toca, no se toma en cuenta. En base al ángulo A vamos a tener lo siguiente. Este es mi ángulo A, ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Marcar en geometría, para saber con qué ángulo estoy trabajando, es hacer esta parte así. Ya estoy marcando mi ángulo. Estoy marcando el ángulo A porque es el con el que voy a trabajar, en base a lo que me dice aquí, el ángulo A. Si tuviera que trabajar con B, marcaría a B de esta manera. Eso es marcar para no revolverme con los dos triángulos. Ahorita voy a especificar por qué, sí. Ok, vamos a trabajar con A. Enfrente del ángulo C, siempre, siempre, siempre será la hipotenusa. Y siempre lo voy a escribir así para no revolverme. Se lo sugiero que así lo escriban, con la flechita y ya. Mi ángulo C, enfrente es hipotenusa. Frente al ángulo A, en este caso, el ángulo A, lo marcamos como les decía, es la letra A. ¿Sí? Y siempre será un cateto opuesto. Enfrente del ángulo le llamamos cateto opuesto. El cateto adyacente, pues es el restante. El que no está enfrente del ángulo con el que estamos trabajando. A partir de ahí, fíjense ahora qué pasa con la misma figura, pero si yo tomo el ángulo enfrente, siempre del ángulo recto, va a ser la hipotenusa. Pero qué pasa si ahora trabajamos con el ángulo B, lo marcamos. Fíjense que es la misma figura. Por eso es importante marcar el ángulo, porque en base al ángulo, cambia nuestras funciones. Frente del ángulo B, sería mi cateto opuesto. Fíjense cómo ahora ya el opuesto no es A. ¿Por qué? Porque ahora estoy tomando el ángulo B y ya cambio el sentido. Y el que sobra es el ángulo, el cateto adyacente. Sería esa parte de ahí. Vean cómo son las figuras exactamente igual, pero en base al ángulo, cambia el sentido. Según el ángulo, cambian la posición los catetos, solamente las que se mantiene es la hipotenusa. Esa siempre va a estar enfrente del ángulo recto. Tengan cuidado y fíjense cuál ángulo les dan y por eso les sugiero que lo marquen en su imagen. Les sugiero que para que no confundirse qué ángulo están tomando en cuenta, se marque el ángulo que se ve en la figura de esa manera con una curvita y en base a él calculamos las funciones. Ok, voy a trabajar con el ángulo A. Identificamos. Esa siempre va a ser la hipotenusa. Mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. En base al ángulo A, yo tengo que el seno de A es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta sí se lo van a aprender, seno de A o seno, nada más sin la letra porque la letra puede ser B, puede ser C, puede ser M, pero seno del ángulo que estoy marcando es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso sería A sobre C. Coseno de A, así me lo voy a aprender, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. En este el adyacente es B y la hipotenusa es C. Mi tangente sería cateto opuesto y cateto adyacente. El opuesto A sobre adyacente es B. Estas son las tres funciones principales que se deben de aprender. Les sugiero que las aponten en una libreta para que no se les olvide. Pero, insisto, sin la letra ahorita, si yo les pongo una M, una N, una O, una P, sería ese el ángulo. Lo que me voy a aprender entonces, nada más así, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las confunciones, fíjense cómo vamos a ir subiendo de aquí hacia arriba, pero la vamos a invertir. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es lo inverso a la función tangente, la cotangente. Obviamente, pues también en su letra, miren, B y A, o tangente. Pecante, estamos hablando que es la inversa del coseno. Sí, véanlo. Hipotenusa sobre cateto adyacente, y sus letras también se cambian. C sobre B. Cosecante, finalmente, pues es la inversa de C. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Con que se aprendan las tres primeras, normalmente casi no utilizamos estas, pero de todos modos es necesario que se las tengan anotadas en una hoja, ¿sí? Así no las aprenderíamos. De hecho, les sugiero que se las aprendan así y las pongan así en su forma. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno. ¿Por qué? Porque puede cambiar la letra o el problema. ¿Sí? Entonces, para que lo anoten, le ponen pausa y las anoten en una libreta. Vamos a tener los valores de las funciones en los ángulos de 30, 45 y 60. Si yo tengo ese triángulo y divido en 60 y 30 serían 90, más este que sería de 90, ¿sí? AB, en este sentido, vale 2. Ahí está. Ese es el lado azul que estamos marcando. AC vale 1. Estamos tomando nada más la mitad del triángulo equilátero. Y veces raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 1, que sería el teorema de Pitágoras. 2 por 2, 4, menos 1, raíz de 3. Ahí sale este raíz de 3. Para encontrar el cateto, la hipotenusa, que es 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, para encontrar su otro cateto, que sería este. Raíz cuadrada de 3. Con esos valores, ya puedo calcular yo mis funciones. En base al ángulo de 30, lo marcamos, ahí está marcado. Vamos a quitar esto. En base al de 30, cateto opuesto sobre hipotenusa. Así me dice el de 30. ¿A qué es igual? Cateto opuesto, 1 sobre 2. Ya está lo que equivale a seno de 30. Cateto de 30, perdón, coseno de 30 grados, cateto adyacente sobre hipotenusa. Acuérdense que estamos sobre el cateto que está marcado, ¿sí? Que sería B, este. Este que sería de 30 grados, ¿sí? Es igual a raíz de 3 sobre 2. Cuando aparezca la raíz cuadrada arriba, no hay ningún problema, así se queda. Tangente de 30, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Fíjense, aquí, ¿qué vamos a hacer cuando aparezca raíz cuadrada de 3? En ningún problema, en ninguna función, debe de existir la raíz cuadrada en la parte del denominador. ¿Qué voy a hacer? Cuando nos dé un radical en el denominador, se multiplica por el mismo radical, tanto el numerador como el denominador. Yo tengo que tangente de 30 es 1 sobre raíz cuadrada de 3. Lo multiplico por este mismo, tanto arriba como abajo, ¿sí? Así lo ponemos. ¿A qué es igual? Multiplicamos raíz cuadrada de 3 por 1, raíz cuadrada de 3 por 1. Como este son dos veces, lo elevo al cuadrado. La idea de elevarlo al cuadrado es la siguiente, fíjense. 1 por raíz de 3, como es raíz cuadrada, lo elimino con el cuadrado. Y así eliminamos el radical, y raíz cuadrada de 3 por 1 me da raíz cuadrada de 3. Pero ya quitamos el radical que estaba inicialmente aquí. Cada que le salga una raíz abajo, tienen que hacer este proceso. Repetirlo por la radical que les dé, tanto arriba como abajo. Y la idea es que se eleve al cuadrado para eliminar el raíz con el cuadrado y así se elimina. ¿Sí? Contangente. Acuérdense que es la recíproca de la tangente. Entonces, sería raíz cuadrada, si es la recíproca de esta, la ponemos así, raíz cuadrada de 3 sobre 1 me da raíz cuadrada de 3. En la secante, otra vez nos dio raíz cuadrada de 3. La volvemos a multiplicar tanto arriba como abajo. Nada más que ahora es 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3 al cuadrado. Eliminamos mi radical con el cuadrado y me queda 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. La idea es eliminar el radical de abajo. Y el proceso, si se fijan, es el mismo. Osecante de 30 es hipotenusa sobre cateto opuesto. 2 sobre 1, que es la inversa de esta que estamos aquí. Y invertimos el número, 2 sobre 1. Igual a 2. Ok, ahora 60. Vamos a tomar la de 60. Lo marcamos de esa manera. El ángulo de 60 me dice cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es este. La hipotenusa, quedamos que es siempre la que está enfrente. Sobre 2. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, 1 medio. Este es mi cateto adyacente. Ahora con los de 60. Tangente de 60. S igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Raíz de 3 sobre 1 me da raíz de 3. O tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Me queda mi radical abajo. Multiplicamos nuevamente. 1 por raíz de 3 se eleva al cuadrado. Se eliminan el cuadrado y la raíz. Y me queda raíz cuadrada de 3 sobre 3. Secante. Hipotenusa sobre cateto adyacente. 2 sobre 1. Igual a 2. Cosecante de 60. Hipotenusa sobre cateto opuesto. 2 raíz de 3. Volvemos a racionalizar. Ahí está. Se eleva al cuadrado. Eliminamos las cuadradas. Y ahí está. Acuérdense que esta siempre es hipotenusa. Lo que está enfrente. Como este es mi ángulo. Mi opuesto es este. ¿Sí? Y mi adyacente sería el que sobra. En un triángulo rectángulo isósceles. Ahora vamos a calcular la de 45. El ángulo A y el ángulo B vale 45. Cualquiera que yo tome. Pues me va a dar lo mismo. ¿Sí? En ese sentido. Tenemos que. El teorema de Pitágoras me dice. Que vale 1 y 1. Al cuadrado. Me da 1 más 1. 2 raíz cuadrada. Para calcular. Lo que es mi hipotenusa. ¿Sí? ¿Por qué es la hipotenusa? Porque está enfrente. De mi lado. De ahí sale la raíz cuadrada de 2. De elevar al cuadrado. 1 por 1. 1. 1 por 1. 1. 1 más 1. 2 raíz cuadrada. Es lo que me especifica. El teorema. Ya con los tres valores. Y puedo calcular. Seno de 45. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Me salió el radical de nuevo. Ojo. Lo multiplico por raíz de 2. Se eleva al cuadrado. Elimino mis radicales. Y me queda de esta manera. Coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. 1 sobre raíz de 2. Así de esta manera. Lo multiplico igual. Eliminamos. Y me queda raíz cuadrada de 2. Tangente. 1 sobre 1 igual a 1. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O tangente. Pues como es al inverso. Adyacente sobre opuesto me da 1. Secante. El inverso del coseno. Me da hipotenusa sobre cateto adyacente. Ya la raíz que de arriba. Es igual a raíz cuadrada de 2. Y el cosecante. Pues es el inverso de mi seno. Que sería exactamente igual. En este tema tengan cuidado. Aunque no hay ejercicios. Pero si les voy a preguntar. En base a la figura. Calcula tangente de 45. ¿Sí? Y ya usted tendría que hacer este proceso. Para hallar el resultado. Si yo le pido en base a la figura. Calcule seno de 45. Usted tendría que hacer este proceso. Para llegar a este. No es teoría. Pero sí. ¿Qué son los ejercicios? Pues todas las funciones. Funciones de 30, 60 y 45. Que son las que tenemos en este cuadrito. Como funciones. La diferencia es que. Yo pondría la figura. Y le pondría. Le preguntaría. En base a la figura. Encuentra el seno de 45. Y me tendría que poner esto. En base a la figura. Encuentra el cotangente. De 60. Y tendría que hacer esto. El proceso. Ya lo vieron. Como está. Para que lo chequen. Lo repito. Está sujeto a que. Yo les pregunte. Cualquiera de estos valores. Que les. Se acaban de ver. Como parte de este tema. En su. Tabla de ejercicios. En su plataforma. ¿Sí? De este tema. Sería. De dónde salen. Esas funciones.